Este viernes, otra gran exclusiva de Megatv. ¿Cómo se puede devolver la esperanza si existe una política de la administración Biden sobre Cuba? ¿Sabemos cuál es? Respondiendo a los temas más polémicos del momento. No haga la menor duda que al régimen cubano le encantaría que yo perdiera mi elección. Marco Rubio, cara a cara con Tomás Regalado. Este viernes a las 7 p.m. 4 Pacífico. Por Megatv, donde se decide la política. Gracias.